Vamos a pasar a ver lo de Frank, pero darme un segundín que vaya al baño, ¿vale? Un segundín de nada. Mientras que le dais a like y os suscribís al canal, ¿vale? Y bien, en otro lado, que no sé por qué, en ese enchufe no lo hace bien, ¿vale? Voy al baño. Bueno, vamos a ver una parte de las novedades de Frank, ¿vale? Tengo que deciros que hoy tuve yo buenísimas noticias. Buenas, Javier. Hola. Soy el nuevo abogado de Dallas, reemplazo de Pablo. Venía a solicitarte que cierres ya mismo el directo porque acabas de incumplir la cláusula número 37. Artículo 2 de tu contrato de confidencialidad con Dani. Buenas noches, papi. Me suda toda la polla de ti, ¿vale? Abogaducho. Escúchame una cosa. El domingo es mi cumple que me vaya a regalar. Lo voy avisando, ¿vale? Por si queréis darme la sorpresa de que lleguemos a 3.000 miembros o algo por el estilo, ¿vale? Si queréis, ¿eh? Lo que ustedes digáis, ¿vale? Lo que ustedes digáis, ¿vale? Si queréis darme la sorpresa de que lleguemos a 3.000 miembros no estaría mal, ¿vale? Si queréis, ¿eh? No queréis, no. Pasa nada, ¿vale? Te regalamos el miembro para el canal si quieres. Oye, chuparme el miembro, ¿vale? Novedades del santuario. Ayer estuvimos comentando algunas, ¿vale? Y hoy me ha llegado una fuertísima, tío. Fuertísima. De verdad, mira, tengo dos bombas. Dos bombas. Porque son bombas. Sobre el... Por lo menos para mí, porque para mí sería importante que todo saliera bien, ¿vale? Una ya está confirmada y está en marcha. Y es un proyecto súper chulo que le va a encantar a todo el mundo, ¿vale? Y... Y no os lo voy a decir. ¿Te lavas de las manos? No me dio tiempo, tío. A ver, si queréis que llegue rápido, no me dio tiempo, ¿vale? De todo. Eso va a ayudar mucho al santuario, pero yo creo que eso saldrá durante el mes que viene, ¿vale? Evidentemente entiendo que lo anunciaremos aquí o en el canal principal. Ya veremos, ¿vale? Eso va a estar muy guapo. Y luego, hoy he recibido una llamada que no se lo he contado ni a Fran porque... Ya van varias llamadas, que yo no entiendo por qué la gente hace eso y con qué intención y hacernos perder el tiempo cuando no nos sobra, ¿vale? Hubo una persona que me estuvo llamando durante días, ¿vale? Y era un seguidor que quería donarle 50.000 pavos a Fran, ¿vale? Entonces yo cogí, le proporcioné todos los datos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sé por qué, al otro día me volví a hablar, al otro día me volví a hablar, un montón de chorradas, ¿no? Y ya la última vez que me habló, que se puso a hablarme, me dijo algo así como que él era muy amigo de Omar Montes y que Omar Montes quería ir a Tailandia, no sé qué. O sea, una historia así, ¿vale? No sé por qué hizo eso, la verdad, porque claro, cuando me dijo lo de Omar Montes, resulta ser que hay un amigo mío, que bueno, es un colega mío, que además lo conocí por Fran, ¿vale? Y resulta ser que ese colega mío es muy amigo de Omar. O sea, de hecho está todo el puto día con Omar, coño, que lo llamé y le dije, oye, tengo una mosca detrás de la oreja porque tengo un chaval diciéndome, tengo una persona diciéndome que Omar quiere ir a Tailandia y dice, ¿quién? Y resulta que Omar estaba y le digo, pues mira, esta persona, y me dijo, no lo conocemos de nada, ¿sabes? Entonces no entiendo por qué hay gente que me llama para decirme cosas, no lo sé, la verdad, ¿vale? Entonces, hasta que no se confirmen las cosas, no voy a contaros nada, ni voy a confirmar nada, ¿vale? Ya sabéis los números que hay, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Estos son los datos con los que podéis ir a cualquier banco y hacerle una transferencia a Fran, a Tailandia, esta cuenta es de él, ¿vale? Es una cuenta donde si queréis aportar, ¿vale? Podéis aportar al santuario, al nuevo santuario que se va a necesitar pasta, las cosas como son, ¿vale? Hubo varios creadores de contenido, ¿vale? Algunos me llamaron, otros los he escuchado yo en sus directos, ¿vale? Y que quieren aportar, pero no había un plan trazado, porque cuando primero el plan fue lo de los 200.000 para pagar el chantaje, ¿no? Y que luego Fran se quedara con el santuario de siempre, ¿vale? Ese objetivo cambió, ¿por qué? Porque cambiaron las condiciones y Fran se quedó un poco en el aire, ¿vale? Pero ahora sí hay un plan, hay un plan que es comprar las tierras, en las tierras hacer el muro, poner las casas, hacer un par de lagos, ¿vale? Plantar árboles, transportar todos los animales, que no es barato, ¿vale? O sea, se necesita pasta ahora mismo, ¿vale? Entonces, ya no hay excusa de, no, es que ya hablaré yo con Fran, yo le diré a Fran, vamos a ver, ¿vale? Yo no os digo que vayáis a nadie, ¿vale? Que vayáis a molestar a ningún youtuber, oye, toma tú, Ibai, que eres muy rico, dale pasta. Lo que sea, ¿vale? Sino que le mandéis esta captura a cualquier youtuber que creáis que quiera aportar algo o que quiera, ¿vale? A mí me parecería maravilloso, ahora que Cristiano es youtuber, ¿vale? Que le pidamos ayuda a Cristiano, yo creo que sería la puta hostia, ¿vale? Porque creo que se la sudaría la polla ayudarlo, ¿vale? Pero claro, creo que no vamos a llegar a Cristiano siendo realistas, ¿vale? Sería la polla a Cristiano o Elon Musk, pero no es realista. Pero bueno, podéis coger captura de esto y hacer tweets y hacer un montón de cosas, ¿no? De hacérselas llegar a todas las personas, o streamers, famosos o lo que sea, que ustedes creáis que quieran o que podrían querer ayudar a Fran, ¿vale? Hoy tuve también esta información, ¿vale? De que Lethal Crisis, no he hablado con Fran, no sé si esto se ha confirmado o no, ¿vale? O si han hablado ya entre ellos, ¿vale? El gran desafío merece un documental, ¿vale? O sea que por lo visto tendría la intención de hacer un documental sobre esto. Eh... no sé si Lethal Crisis tendría la intención de ayudar a Fran con esto o simplemente hacer un documental en plan contenido para su canal, no lo sé. Cristiano no es patible. Es más fácil llegar a Messi por Ibai, jajaja. Uf, sí, pero... es como muy agresivo, ¿no? Entrarle a nadie a pedirle pasta, ¿no? A ver, lo mismo se la suda toda la polla y dice, ah, ¿qué le falta? 100.000 pavos, toma. ¿Sabes? Pero... a ver, yo creo que este tema ha sido muy viral y el que no quiera colaborar ya es porque no quiere, ¿eh? Ya sean famosos como... como este teamer famoso, ¿eh? El que no haya aportado ya yo creo que es que no quiere, ¿vale? Bueno, vamos a ver una parte que no vimos. Vamos a ver una parte que no vimos de ayer cuando estuvimos viendo... Bueno, joder, esto dura 40 minutos, no sé si lo voy a ver entero, ¿eh, Luare? Pero esto es básicamente una parte que no vimos donde Fran confirma que Grefg está camino... Bueno, no está camino todavía, ¿no? El lunes Grefg está en el santuario, ¿vale? Y creo que habla también sobre algo de Dallas. Paloma estuvo jodida porque, claro, ella lleva ya aquí, hostia, casi tres años, casi desde el principio. Yendo y yendo, pero lleva mucho tiempo. Y claro, ahora mismo ya tenía su casa hecha y estaba encantada con su casita, con los animales que dormían encima de la casa, tal y cual... Y ha visto también cómo ha evolucionado el santuario, ¿sabéis? Y estaba jodida, ¿por qué, coño? Primeramente porque yo ando jodido, porque sabe la movida que va a ser hacer todo esto, sabe que es más duro de lo que parece... Y a ella a nivel anímico, a nivel personal, pues, coño, está muy adaptada aquí. Y ir a otro sitio es una tanda, ¿vale? El Chi, es que lo que pasa es que a Chi, como nunca lo habíais visto, no conocéis la historia de Chi. Pero Chi es un tío que lleva en la sombra conmigo 10 años. Pero además, es un tío al que le confío, bueno, le confío a mis hijos, cuando yo viajaba, le confío a muchas cosas. Y es un tío que tiene mil cosas malas, pero es el tío más leal que os podéis echar en el mundo. O sea, es un tío, es lealtad pura. Es como un hermano pequeño, aunque no sea mucho más joven que yo, el hijo puta. Pero es como un... Y feo, y feo, y feo, y feo. Es como un hermano, o sea, es alguien que sabes que está ahí. Entonces... Sí, te quiero. Nosotros no lo conocen... No, no es feo, el tío es guapo. No lo conozco. ¿Me ha escuchado? Me ha escuchado Frank, cabrón. No me escuche. Pero es un tío que lleva en la sombra 10 años, ¿vale? Y es como familia. O sea, para mí es un tío que es como familia. Igual que Paloma. Es gente que han pasado... Ha habido movidas, ha habido peleas, ha habido mierdas, pero es gente que yo confío y que es como familia. O sea, yo no me imagino una vida ahora mismo sin Chi, o sin Paloma, o sin mis hijos, o incluso sin paleta. ¿Me entendéis? Es decir, hay mucha gente que esté aparte de tu vida. Y las familias no tienen por qué ser de sangre. Acordaros de eso. Las familias, hay alguna que te toca y que es una puta mierda, ¿sabéis? Pero para Chi este cambio, como es mucho más práctico, Chi hubiera mandado a tomar por culo todo hace tres meses. Hace tres meses él me dijo que lo mandase todo a tomar por culo y que buscásemos ya un sitio nuevo, ¿entendéis? Pero porque él es más de matemáticas, vamos a decir. Para eso es mucho más frío, ¿vale? Entonces, ¿para él el cambio es jodido? Bueno, es jodido porque él tiene su... La tierra que tiene, su casa, va a estar a cinco horas y pico del nuevo santuario. Entonces, vamos a reestructurar el tema de los viajes a... Pues bueno, vamos a hacer lo mismo una semana al mes y él se tendrá que venir y quedarse allí. Entonces, un poco de tocada de huevos para él, pero bueno, lo mismo. Llevamos muchísimos años juntos, montamos prácticamente el refugio juntos, montamos el santuario juntos. Hay muchas personas buenas alrededor. Tío, esto ha sido tremendo, ¿eh? ¿Esto qué ha sido, tío? O sea, este vídeo que han filtrado de la misma persona que publicó el vídeo mío de... El vídeo mío, el recorte mío interesado del juicio de mi área. ¿Esto qué ha sido, tío? Ese vídeo que usted envió con otra documentación el 23 de mayo al juzgado de instrucción, ese vídeo lo tenían custodiado ustedes en Facua. Eh, sí, claro. ¿Cuándo ha sido una entidad que ha visto usted ese vídeo? Eh, ayer. ¿Qué le pasa al de Facua? Pues que se puso aquí nervioso y se le fue la memoria, tío. O sea, después de llevar un montón de tiempo en sus vídeos y en sus redes diciendo que Cristina había publicado un vídeo de unas niñas relatando su violación, ¿vale? Resulta que en sede judicial se le olvidó. Mira. Que ayer, el día antes de la declaración, vio el vídeo para refrescar la memoria. Si me hubiera dicho que has lo visto hace una hora, yo lo entendería. ¿En qué parte del vídeo las chicas hablan de la agresión sexual? ¿O de un nombre común como violación? Yo de memoria al resto completo del vídeo no me lo sé. Seguí y publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en el que hablaba con otras dos niñas sobre la agresión sexual de la que habían sido víctimas. Se le olvida, se le olvida. Es que en sede judicial te pones muy nervioso, ¿vale? Y lo mismo de repente se te olvida, ¿eh? En los interrogatorios. Uf. Habría que mencionar cómo hizo él, ¿no? Y darle promoción a este abogado que ha hecho este interrogatorio tan bueno, ¿no? Tendría que ver el vídeo, o sea, acaba de decir que vio el vídeo para refrescar la memoria, ¿eh? Acaba de decir que vio el vídeo el día antes para refrescar la memoria para la declaración y ahora no sabe de lo que trata. Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en el que hablaba con otras dos niñas sobre la agresión sexual de la que habían sido víctimas. Le vuelvo a preguntar, ¿en qué parte del vídeo, al principio, a la mitad, casi al final, casi al principio, hablan las niñas de una agresión sexual o su denominador común violación? ¿En qué parte? ¿Lo sabría usted ubicar? ¿Se lo vio ayer? No soy capaz de recordar dentro de todo el guión del vídeo, no soy capaz de recordar en qué parte, pudieran o no decir algo, pero eso es fácil. Pudieran o no. ¿Cómo ver el vídeo ustedes en esa lágrima? Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en el que hablaba con otras dos niñas sobre la agresión sexual de la que habían sido víctimas. ¿Usted recuerda que en ese vídeo, en el de Cristina Seguí, se hable de una agresión sexual? No lo recuerdo. En YouTube y en Twitter sí lo recuerdo, pero ya aquí en sala no quiero saber si lo recuerdo o no. Sinceramente no recuerdo el hecho del vídeo. Es que antes, si hubiera otra vez le diría, me ha aparecido en Twitter y me ha desacuerdado. ¡No ha hecho mal! ¿Cómo es el tiempo, eh, familia? Ah, y más cosas, ¿eh? Y más cosas que, bueno, el tiempo va poniendo todo en su sitio. Si es que las cosas son así, ¿eh? Si es que las cosas lo que tiene... El tiempo lo que tiene es esto, tío. 11.000 likes tiene ya el vídeo, con muchas menos visitas de las que tiene el que publicó el mío. Muchas personas, pero como os digo, hay gente que son muy buenos amigos. Javi, por ejemplo, lo que hizo de venirse para acá, muchos están diciendo, uy, por las visitas y tal. Javi se cogió, dejó la familia y se vino para acá, ¿sabéis? Y eso no lo hace todo el mundo. No lo hace todo el mundo. O sea, él me dijo, me voy para allá, recógeme tal día que llego y aquí está. Hay que pensar la gente diciéndome la puta tontería esa de las visitas, tío. O sea, literalmente, literalmente, lo que pueda tener de espectadores o de visita a cualquier vídeo que yo suba relacionado con el tema, yo no lo voy a vaticinar ni lo voy a saber, ¿vale? O sea, yo, en principio, yo llamé a Fran y le dije, me voy para allá a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un hoyo, hay que darle de comer a los animales. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, si yo estoy allí, voy a grabar cosas, ¿vale? ¿Utvh te atacó con eso? No, no. Pasarme el link. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Utvh se está volviendo un poquito especial, ¿eh? ¿En serio? Búscame los lugares, mira, vamos a verlo. Pero es como, tío, ¿quién se crea? Y encima, si lo hace un youtuber ya, muérete, ¿vale? ¿Quién se crea que yo gano más pasta sacando vídeos en el santuario que quedándome en mi casa con todo lo que hago yo al cabo del día, ¿vale? Es que no tienen idea de lo que puede ser un día mío de trabajo perdido, ¿vale? Ay, un día mío, un día mío de trabajo perdido, ¿vale? Aquí, cada día que yo pierda, es muchísimo más, muchísimo más. Que sí que es verdad que, hombre, por suerte, las dos veces que he ido, ¿vale? A lo mejor la tercera que vaya no me sale. Pero las dos veces que he ido sí que es verdad que más o menos, con el contenido y con tal, pues compensa más o menos que el mes no se te desmorone tanto. Vale, pues quieras que no, una semana sin estar aquí, ¿vale? Y no es la semana, sino los días antes y los días después, ¿vale? Y ya no todo es el dinero, porque todo no es el dinero, ¿vale? Sino también separarme de mi mujer tantos días y de mis niños tantos días, ¿vale? Evidentemente yo voy a estar allí y voy a grabar. Evidentemente voy a grabar, porque no estoy en la calle Sierpe. Estoy en el puto santuario de Fran de la Jungla. Evidentemente... Oye, mira, me han puesto tarántulas en lo alto. Oye, mira, he cogido una serpiente. Evidentemente esas cosas las voy a grabar, porque son cosas que me las quiero llevar para toda la vida y tenerlas en mi canal, ¿vale? Ay, pero es que las entrevistas... Es que las entrevistas Fran ya las ha dicho mil veces. Fran no habla con ningún medio. Las entrevistas las hubiera tenido yo aquí, desde mi casa, ¿vale? O sea, las entrevistas las hubiera tenido yo aquí, no van a confiar Sape y Zorro en nadie más que conmigo. De verdad, es que son cosas muy estúpidas esas. Yo podría haber cogido el dinero del billete, que no es poco, ¿vale? Vale muchísimo un billete a Tailandia, ¿vale? Vale muchísimo. Vale más del sueldo de cualquier persona en un mes, ¿vale? Pero yo podría haber cogido y haber dicho, bueno, pues sencillo, pum. Lo que me cuesta el billete, en vez de ir, se lo doy. Pero yo creo que aporté mucha más implicación yendo. Y creo que a Fran le animó un montón. La verdad es que para mí, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor estoy siendo un poco gilipollas. Pero para mí le cambió el tono cuando le dije, escúchame, me recoges en el aeropuerto tardía que estoy allí. Mucha gente que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. El billete no cuesta 600 euros, Carlos. 600 euros por tres. Y sobre todo mucho respeto. Javi es uno de ellos, obviamente. Mucha gente no entiende, pero yo digo lo mismo. Con Dallas es lo mismo. Digo que tengo mucho respeto por lo mismo. Porque no hay que contar todo lo que hay por delante. Hay que contar lo que hay por los lados. Para mí y el tema personal. Pero es que lo estuve hablando hoy con la Elena. La gente vería mal cualquier cosa que hubiera hecho. Mira, si le llego a dar dinero, que estoy dándole dinero de la criptomoneda. O que estoy blanqueándome. Si no voy, que no voy. ¿Vale? Si no hubiera grabado, que lo hago porque ha de bueno, por blanquearme, porque soy un criminal. O sea, a lo que sea le hubieran dado la vuelta. A lo que sea. O sea, no hay una opción que tú digas, esta es la correcta. Para ellos. No, 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 no. Pero sé que te están diciendo que es que, bueno, que has ido al santuario. ¿Vale? Que me fui para allá por el camino, medio llorando. Y esto no me va a dejar Lorena Mentini, Fran. O sea, porque no quería irme tan lejos sin mi mujer, ¿vale? Y estaba medio que no me quería montar el avión, ¿sabes? Y ya luego allí estuve muy bien, la verdad. Porque yo luego allí estoy muy a gusto. Evidentemente, estoy como en mi casa, ¿sabes? Pero, pero, que hay que ver que es que hago un directo y tengo 12.000 espectadores. ¿Quieres que tenga poco? ¿Quieres que ponga foro limitado aquí? O sea, oye, mira, cuando haya 5.000 personas que no entre más nadie. ¿Por qué quieres que te diga, tío? La vida, ¿sabes? Como si Javi tuviera que pedir permiso para hacer contenido si le apetece. Hombre, pues entiendo que el único que podría tener un problema de que yo grabe vídeo o no grabe vídeo estando en el santuario sería Fran. Que me diga, oye, no grabes mi casa, ¿no? Pero entiendo que no lo va a tener. Porque creo que le da un poco igual si yo me pongo allí a grabar a un lagartija. ¿Qué quieres que te diga? Vamos, estaría bueno que yo estoy allí con mi canguro y que no lo voy a grabar. Vamos, solo faltaba. Solo faltaba que yo estoy allí y que no voy a grabar canguro, que no voy a grabar cerdo. Estamos tontos, ¿o qué? Como si fuera un sitio que no es único en el mundo, ¿sabes? Estamos en el santuario de Flandera Jungla, tío. Cómemelo huevo. Hay mucha gente a la que yo le aprecio y aprecio lo que ha dicho, lo que ha hecho. Y mucha gente, mucha gente ha hecho cosas que la gente no conoce. Y que yo por eso nos tengo mucho aprecio. Hay mucha gente también que ha hecho cosas que la gente no conoce. Porque claro, yo fui y se me vio que estaba allí, ¿no? Pero hay mucha gente que también ha hecho cosas por detrás y que no se han dicho, ¿vale? Se dirá o no se dirá. Pero ya os digo, a todos les afecta. A todos les afecta. Plex lo mismo. O sea, mira que yo odio los eventos, mira que yo odio todas estas cosas. Y me fui a ver a Plex a la velada porque sabía que era importante para él. ¿Entiendes? Y es una persona que se ve como un tío toda la vida, ¿vale? No le voy a subir el volumen porque ya lo subí antes. Exacto, 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 exacto. Cuando Plex necesitaba que Fran estuviera ahí, Fran se cogió el puto vuelo para estar más tiempo de vuelo que en España. ¿Qué pasa? Ay, Fran, estás ganando fama en la velada. No se puede subir más. O sea, que tenéis que subir el volumen vosotros. El único sonido que hay es... Pero yo creo que la gente que ha dicho ese tipo de comentarios son los mismos malitos de siempre y punto. O sea, no hay solución ante eso. No hay solución. Evidentemente ante eso no hay solución, ¿vale? Y cuando salga el santuario nuevo, pues no voy a ir. Porque la verdad, ya cuatro horas me parece una puta barbaridad. Y aparte que dejarme de hablarme de Tailandia porque, vamos, dejarme de hablarme de Tailandia que me dan ardores ahora mismo. Si me habláis de avión, si me habláis de avión ahora mismo, me dan ardores. Este, o sea, aquí, lo siento. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Por hoy, ¿o qué? Si estoy a cuatro horas de banco, el nuevo sitio estaría... Javi, no es por contradecirte, pero para viajar en octubre cuesta el billete 600. Claro, Carlos. Y si te vas el martes 24 de septiembre a las 5 de la mañana, a lo mejor te cuesta 500. Lo que pasa es que yo no me fui el 24 de septiembre. Yo me fui, de repente, el... Creo que era 13 de agosto. Creo, ¿eh? Creo que era 13 de agosto comprando el billete tres días antes. Pero bueno, si quieres buscarme el billete más barato, pues para la próxima vez te contrato. Es por tocar los huevos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es por tocar los huevos, ¿eh? De cuatro horas. Pero ya os digo... A ver, lo siento, pero con Dalas patinas... Mira, mira, hay uno aquí... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Te apoyo en todo, pero con Dalas patinas. No estrigo limpio, no está bien de la cabeza, no te arrimes demasiado a él. Mira, Nebu55. Yo no sé si Dalas está bien de la cabeza o está mal de la cabeza, Nebu. Y te lo digo con todo el respeto. Yo a ti no te digo quiénes tienen que ser tu amigo, ¿vale? Y yo espero que ninguno de vosotros me digáis a mí quiénes tienen que ser mis amigos. Porque yo elijo mis amigos por la relación personal con la que tengo con ellos, ¿entendéis? Y mucha gente habla del Dalas y le llama estafador. Yo no conozco una condena por estafa a Dalas. Pedófilo, no conozco ninguna condena por el pedofilia o por mierda de esas a Dalas. Abusador, no conozco ninguna condena por abusador. ¿Que tiene condenas por insultos? Seguro, muchos. Hasta yo tendría que tener muchas condenas por insultos. Pero se le llama muchas cosas a Dalas y yo todavía no he visto ninguna condena. Ninguna, ninguna. De hecho, lo que se ve siempre es al final el Dalas papeándolos a todos. Siempre. Javi, si viajabas el 5 de marzo sale un peso. Coño, joder. He hecho el canelo, ¿eh? Entonces, cuando habléis de mis amigos y decís que no es trigo limpio. O sea, a lo mejor no es trigo limpio. A lo mejor es trigo cristalino. Y yo a mis amigos les voy a defender. Porque cuando yo he necesitado a mis amigos están ahí. Y cuando yo he necesitado a un amigo a las 3 de la mañana, Dalas ha estado ahí. Entonces, yo sé que a mucha gente no le gusta. Pero es que seguramente a mí no me guste otra gente. Y no le digo, este es tu amigo, no es tu amigo, ¿entendéis? Y ahora viene Gref. Y Gref no es precisamente un amigo de Dalas. Ni Dalas de Gref. Pero cada uno entiende su posición en esta vida y en este mundo con diferente gente. Entonces, ya me toca un poco los cojones que cada vez que pasa algo sale Dalas como que es el demonio del mundo. Que es el demonio perfecto. Que lo que queráis. Yo siempre lo digo, es un demonio, es un cabrón. Pero aquí se dicen mil cosas de Dalas, todo el rato estafador como Dalas. Yo no sé dónde cojones está la condena. De todo lo que se le acusa. Que se le ha... Ni la imputación. Ni la imputación. ¿Vos está condenado por insultar a alguien? O bueno, pues yo insulto a todo el mundo todos los días. Pero yo, yo tengo mis amigos. Entonces, que a vosotros os parezca un gilipollas. Perfecto. Que os parezca un cabrón. Perfecto. Es buena esa. No había caído en eso. Ahora va Gref al santuario. Ahora va Gref al santuario y Gref no es amigo del Dalas precisamente, ¿no? ¿No? ¿O qué? Y podía haber coincidido conmigo. De hecho, me suena que el Gref por teléfono una vez le dijo algo a Fran los días que yo estaba allí. ¿Pero va a estar Javi allí? Con mi hijo puta. Perfecto. Pero es mi amigo. Entonces, nadie me tiene que decir si es trigo limpio o trigo sucio. Con Dalas yo las tuve gordas, pero muy gordas, hace ocho años, nueve años. Y mira dónde estamos. Entonces, es un tío al cual yo respeto porque es persona para mí. Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Pero es mi amigo. Y si me necesita, estoy ahí. Y si yo lo necesito, estoy ahí. O él está ahí. No, no. Si no me molesto, es... Claro. No, no. Pero claro. Estas son las gente que me están poniendo los comentarios. Entonces, que yo me voy a poner a discutir con los chiquillos. Javi, Dalas aparte. En el mapa a la izquierda, lo que parece una L invertida, ¿se puede comprar? Así el santuario es casi rectangular. Pues no lo sé, pues no lo sé, hijo. Si no lo señala, entiendo que no estará a la venta, ¿no? Es raro, pero fíjate tú que está seco también. Pero a lo mejor no es suyo. Pero sí, ya lo he dicho en el vídeo. Pero vamos a ver. Viendo los comentarios es así. Viendo los comentarios no hace falta más, ¿no? Os hacía falta una foto. Si ustedes vierais, no sé si lo recordaréis. La que se le lió a Dalas porque se hizo una foto con un grupo de chavales que le pidieron una foto. Oye, tenemos que señalar el editor, ¿eh? El editor de los shorts. Ahora cuando terminemos lo de Fran, antes de ver lo de Abby, vamos a verlo, ¿vale? ¿Os acordáis de que le liaron a Dalas una vez por eso, tío? Para dejar ya las cosas claras, en el sentido de que, oye, que cada uno que tenga sus historias con él o con quien sea. Pero estoy un poco hasta luego es que la gente me diga, ay, te equivocas, te la va a clavar. Chicos, que yo ya la tuve gorda con Dalas, muy gorda. Y si ahora mismo tenemos una relación como la que tenemos con él, con Lizzie, es porque las personas son capaces de hablar, de recapacitar, de acercar posiciones. Y sobre todo, de crear una amistad de la nada. Y ahí lo dejo. Es un tío que viene aquí al santuario y yo me lo paso bien. Y ya está. Y cuando tenga cagadas y no sé qué, no sé cuánto, pues con Javi tuve movida también. Entonces esas cosas ya hay que ir cerrándolas. Os voy a poner un vídeo que le hice yo a Fran. Os voy a poner un vídeo. Es que Fran era ya... Fran ya era viejo cuando yo era joven todavía. Mira. Ahí os queda el vídeo. Javi Oliveira, dijiste que si lo veías y no era falso, pedirías perdón. Pide perdón, chaval. Mira, mira, mira. Ahí os queda el vídeo. Javi Oliveira, dijiste que si lo veías y no era falso, pedirías perdón. Pide perdón, chaval. A ver, a mí me parece que lo estoy hablando con mis amigas, Alasne y Elena. Buenas noches, Surrida. Qué alegría verte otra noche. Un beso, Nari, te quiero. A mí me parece que lo estoy hablando con Alasne y Elena, que era mejor idea por el tema de que al verme la gente implicado, pues no era como, mira, ahí tenéis la cuenta de Fran, donadle a ustedes. ¿Me entiendes? Porque era como implicación por mi parte, sacrificio, ¿no? No me interrumpáis. Ahí os queda el vídeo. Javi Oliveira, dijiste que si lo veías y no era falso, pedirías perdón. Pide perdón, chaval. Venga, y buena suerte a todos. Nos veremos en otra plataforma. A ver, 7000 delay, tío. Casi 8000, ¿eh? Te interrumpo, denunciame. Cómeme los huevos. No, no pasa nada con Nebu55, que no hay problema, pero que se lo digo por ese sentido, que no tengo ningún problema con Nebu, que yo entiendo que mucha gente le tiene tiña, pero es que a mí también me tiene tiña mucha gente. Entonces, yo respeto que la gente le tenga tiña, o sea, y no me extraña. En muchas ocasiones es que no me extraña, pero para mí es mi amigo y lo dije, digo, el día que le condenen por estafador, diré, joder, vaya cabrón. Y el día que vaya a la cárcel por no sé qué, diré, pues vaya cabrón. Pero yo no he visto que le hayan condenado por nada, y es que aquí todo el mundo le llama de todo, porque es que parece que se cae un vaso en casa y hay que decir, qué cabrón el Dalas, fíjate, que ha tirado el vaso. Entonces, ahí lo quiero dejar solamente. Con Pled lo mismo, empecé a hostias, y con Javi empecé a hostias, y con Jordi Wilde empecé a hostias. O sea… Es verdad, con Jordi Wilde también empecé a hostias, es verdad. Con todos, con Pled también. Es la forma de hacer amigos que tiene Fran, pegarse hostias con la gente. Es así, pero lo bueno de la vida es que somos racionales y hay gente con la que te haces mejores migas y otra con peores migas. Vamos, yo creo que ya queda un poquito más claro, queda un poquito más claro, ¿vale? Así que bueno, es lo que hay. Pero que no pasa nada con Nebu ni con nadie, que yo entiendo que a mucha gente le cae mal, joder. Pues como cuando venga Grefg el Núñez, pues le cae mal a Dalas, y le cae mal a mucha gente. Así que es lo que hay. Así que bueno, así que ya está. No hay un puto árbol. Eso que veis ahí son arbustos. O sea, eso que hay ahí, lo que estáis viendo ahí son putos arbustos. Unos arbustichos que han quedado ahí. No sé qué decís del Chocas, pero el Chocas también me cae bien. Con el Chocas también tengo muy buena relación. O sea, que no sé qué decís, pero me llevo bien. Me llevo muy bien. Además, conmigo siempre ha sido súper correcto y educado, además. Y muy bien, o sea, qué bien. Bueno, como habéis visto, hemos estado... Bueno, con el Chocas se conoce en persona, el Fran, ¿eh? Estaba mirando una tierra. Hemos visto varias en estos días. Cuando hemos tenido tiempo, hemos cogido el coche. Hemos ido a tomar vientos y hemos encontrado unas tierras más o menos a una hora y media al norte de aquí. Es decir, serán unas tres horas, unas cuatro horas casi desde Bangkok. Pero bueno, es lo que hay. Y la verdad es que de todo lo que hemos visto, hay unas tierras que hemos visto y que se adaptan bastante, bastante bien a lo que puede llegar a ser esto, ¿vale? El próximo santuario. Hemos visto esta tierra, ¿vale? La he vuelto a ver. He ido con el dron. Y esto ya sí que lo estuvimos viendo ayer, ¿no? No, eh, lugares. Creo que esto ya lo estuvimos viendo ayer. No sé si había otra parte que también hablaba de mí, que creo que es esa, que tampoco la vimos ayer, pero por ahí acaba. Estamos funcionando, ¿vale? Entonces, no esperéis que me ponga yo a decir aquí hay esto, qué tal, hay esto, qué tal, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Esas cosas que ya cada uno... Beso, Buki. Que hable lo que quiera, que cada uno que vaya a las televisiones o a los periódicos o lo que quiera. Yo no. Yo todo lo que tengo que decir lo he dicho aquí, ¿vale? O si tengo que decir algo, ya sabéis que lo voy a decir siempre con Javi. Lo voy a decir siempre en el canal de Javi, que es en el que me siento en casa y me siento seguro, porque es una persona a la que le tengo cariño, me tiene cariño, respeto y sobre todo confianza, que es muy importante. Y por profesionalidad, pues prefiero hablar ahí, ¿vale? De las cosas que voy haciendo o tal y cual. Pero no voy a entrar. Ni voy a entrar en guerras. Vais a escuchar muchas cosas, ya os lo he dicho. Vais a escuchar mucha mierda, mucha historia, mucha manipulación o mucha distorsión de la realidad, pero me da igual. Para mí lo importante es que mis hijos me dan las buenas noches y mis hijos me dan los buenos días. Para mí eso es lo importante, ¿vale? Así que eso es lo que tengo que decir sobre todo este tema. Ya está dicho todo, por mi parte, ¿eh? Que por otra parte se van a televisión, se hacen esto y lo otro. Cojonudo, que ganen todo el dinero que quieran, que tengan mucho dinero, que sean felices y que coman perdices, ¿ok? La verdad que al final, bueno, al final, verás tú, se ha adelantado de viernes. O sea, de viernes estaba de vacaciones y se ha adelantado. De momento la entrevista que han anunciado es la de Sofía Sueco. Pero bueno, ahí está ese tema y de momento no tenemos noticias de que, por lo menos yo no tengo noticias todavía, de que vayan a, de que se ha confirmado esa entrevista, ¿vale? Esa entrevista a Yuyi. No sé si al final no han salido bien las negociaciones. No lo sé, la verdad. Pero de momento no tenemos más noticias, ¿vale?